Tú eres mucho más de lo que puedes ver Si ya él te soñó antes de tu nacer Sigue por la vida buscando un cambio Por tu fuerza no hay resultado Trata lo que nunca has tratado Jesucristo ha resultado Tú eres mucho más de lo que puedes ver Si ya él te soñó antes de tu nacer Sigue por la vida buscando un cambio Por tu fuerza no hay resultado Trata lo que nunca has tratado Jesucristo ha resultado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!